Ellos hasta altas horas de la noche y se ha reprogramado esto, no sé si el día de hoy o en los próximos días vamos a estar atendiendo ese tema de Ayacucho que nos preocupa también por la situación misma de la crisis que está generándose, porque eso se ha extendido a la comunidad porque ha hecho uso o ha asumido el Frente de Defensa ese problema cuando ese problema es estrictamente interno de la universidad. Ministro, buenos días. ¿Qué información tiene respecto a esta alumna que se cayó de Puerto Rico de Salamanca? Desde el Ministerio de Educación, ¿qué información maneja en esta historia? Yo acabo de enterarme también, he solicitado la información que corresponde, pero he dispuesto para la Dirección Regional de Lima Metropolitana tenga la... se ha dispuesto para que vayan los especialistas y sobre todo verifiquen el tema de las instituciones privadas. Hay que entender que las entidades privadas se manejan con autonomía respecto a sus situaciones de infraestructura que en algún momento fueron otorgadas las licencias, no en esta gestión y que vienen desde antes y ya han acondicionado edificaciones que son familiares para que presten el servicio educativo. Hubo responsabilidad anteriormente, pero lo que hemos señalado es que la Dirección Regional de Lima y la UGEL pueda verificar e implementar lo que dice el reglamento de sanciones e infracciones. Creo que ahí tenemos que ser duros y firmes porque lo que estamos notando es un descuido respecto a las situaciones de seguridad que esas instituciones privadas están obligadas de darle a los estudiantes. ¿No le enseñan a fiscalización? Porque es un menor de edad que se ha caído, digamos, llevando una mesa. Nosotros estamos... ahorita me he comunicado con Lima, ya están en contacto allí y seguro que en el mediodía debo tener informe de respeto al tema. ¿Y en este punto, ministro, van a tratar de buscar esas ejes, digamos, para la fiscalización, de ver la infraestructura de muchos colegios? Vamos a visitarlos y en acción de supervisión, porque hay que entender que esas instituciones educativas lograron sus autorizaciones con anterioridad y, pues, no sé qué circunstancias han habido para... porque ahora somos estrictos en el tema de la infraestructura. No se da cuando no se detiene toda la situación de acondicionamiento, seguridad, lugares de esparcimiento. Somos estrictos, pero eso ha ocurrido años anteriores. ¿Se va a dar un apoyo a los padres de familia, a los padres de este menor? No, habría que ver las circunstancias y la responsabilidad también de los docentes, de los directivos, de los promotores. Hay que hacer la investigación. ¿Y en el caso de bullying, ministro, sobre la alumna y en este caso del colegio de Salamanca, saco liberos? No, eso sí ya está procesándose. Ahí hay un equipo de psicólogos que está dando sostenibilidad a la familia. Eso también va a tener su conclusión y la institución educativa tendrá que asumir sus responsabilidades y las sanciones que nosotros vamos a disponer dentro del marco de un correcto procedimiento. ¿Cuáles son y cómo se aborda el tema de bullying desde el Ministerio de Educación? Tenemos programas de convivencia escolar, tenemos el apoyo de los psicólogos que hemos contratado. Estamos... Las UGELs tienen un equipo que asiste cuando ocurren estos hechos y en el caso, por ejemplo, de ATE, que ha ocurrido, están presentes dándoles sostenibilidad. ¿Pero usted cree que esto ha debido ser previo? ¿Reconocen una culpa en cuanto a la fiscalización frente a este caso? No, el país tiene 55 mil instituciones educativas y las instituciones y los comités de convivencia escolar tienen uno o dos psicólogos, entonces actúan y en los colegios privados la administración y la gestión obedece a la institución privada. En este caso, los hechos que están ocurriendo son en instituciones privadas. Las instituciones públicas tienen un protocolo, tienen auxiliares, tienen los tutores, tienen directores, tienen subdirectores. Por el momento no hemos notado una situación de este tipo en colegios públicos. Esperemos que esto no ocurra y lo que estamos recomendando es una vigilancia permanente. ¿En este caso la situación debería cambiar, ministro, en todo caso, para tener una mayor vigilancia, sobre todo en estos casos? No, hay que hacer cumplir la norma. Las instituciones de educación privada tienen la obligación, por eso que nuestra actuación tiene que ser ahí con mayor exigencia y las sanciones también. Estamos en ese camino. Ministro, sobre el lado, ella también, por favor, antes que se retiguen, ¿cuál es su opinión de la visita de esta visión? Ojalá que nos traiga tranquilidad primero y que nos permita que cada uno de los poderes del Estado cumplamos a cabalía nuestras funciones y que nos dejen trabajar con tranquilidad. El tema, ustedes, es recurrente que el tema del Congreso, en el Congreso hay congresistas que son monotemáticos y que el tema de la vacancia estuvo hasta antes del 28 de julio de 2021. Esos temas tienen que cambiar, tienen que entrar en una situación de reflexión, tienen que pensar en el país, que las diferencias políticas y la situación de la defensa de los intereses personales o grupales no debe estar presente. Hay que pensar en el país y creo que en la medida que pensemos de esa manera, nosotros vamos a trabajar en mejores condiciones. Y una pregunta, por favor, ¿qué opina sobre la designación de la nueva ministra de Salud? Me parece bien. Es una profesional que hay que dar todo el apoyo, la confianza y que en su trabajo observaremos cómo es que está logrando superar algunas situaciones deficitarias que hay en el sector. Pero hay que dejar trabajar y creo que el presidente ha creído conveniente y eso se respeta y yo aburo éxitos públicamente para que la ministra tenga la posibilidad de hacer una mejor gestión. Muchas gracias.